¿Qué tal? Bienvenido a la aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 85 y en esta ocasión hablaremos de Las aventuras de Ogimar, de Saúl Bellow. Saúl Bellow, nacido en Canadá en 1915 y fallecido en el 2005, fue uno de los autores más importantes del siglo XX. De hecho, yo escuché por primera vez su nombre en un episodio de Los Simpsons, y si apareces en Los Simpsons, ya eres parte de la cultura popular. Bellow ganó el Premio Nobel de Literatura en 1979 y este fue solamente uno de numerosos reconocimientos que recibió a lo largo de toda su vida por una obra llena de picardía, de ingenio y de una capacidad extraordinaria para capturar los miedos e inseguridades de las personas en el mundo actual. Un ejemplo de ello es Las aventuras de Ogimar, escrito por Saúl Bellow y publicado originalmente en 1953. Este libro está ambientado en Chicago, lugar en el que Bellow hizo sus estudios universitarios y también en él se muestran muchas de las cosas que experimentó cuando era joven. Pero, ¿de qué tratan las aventuras de Ogimar? Pues, el protagonista de este libro es, por supuesto, el titular Ogimar, nacido y educado en Chicago, como él mismo nos lo cuenta. Sus aventuras no son narradas en primera persona desde el punto de vista del propio Oggy, con sus propias palabras, con sus propias expresiones, con su muy particular manera de ver al mundo y los eventos que se desenvuelven a su alrededor. Oggy pertenece a una familia poco favorecida económicamente, pero que a pesar de todas las dificultades que enfrentan no se rinde. Aunque los March sobreviven principalmente de la asistencia pública y cualquier caridad que les pueda proporcionar algo de dinero o de alimento, ellos siguen adelante, aunque tengan que mentir para obtener algo de ayuda. La familia de Oggy está formada por su madre, Rebeca, una mujer cuya vista se ha deteriorado con el paso del tiempo, lo cual no parece tener ni remedio ni que vaya a detenerse pronto. Y por supuesto, esto tampoco ayuda a que la situación económica de los March mejore, le impide trabajar, y en realidad la señora March no es precisamente una de las personas más emprendedoras del mundo. Ambas cosas se combinan para tener a la familia March en una situación un poco difícil. Oggy tiene dos hermanos, su hermano mayor Simon, el cual se distingue de Oggy porque, a diferencia de nuestro protagonista, es ambicioso y parece tener una mente privilegiada para calcular riesgos y planear su futuro de una manera muy clara, metódica. Oggy, por su parte, realmente no cuenta con este don, lo cual lo mete en problemas más de una vez a lo largo de este libro y a lo largo de toda su vida. George es el hermano menor de Oggy. George, o Georgie como le dicen, nació con algún tipo de dificultad cognitiva, con lo que en aquella época se le conocía como un retraso mental. La familia de Oggy, al no contar con educación que les permite entender mejor la condición de George, se refiere a que es un idiota. Es como se veían las cosas en aquel entonces, pero no por ello, dejan de cuidar nunca a George. Y a decir verdad, el esfuerzo que hacen para que el más joven de los hermanos March tenga una vida digna, ayuda a mantenerlos a todos unidos, les da un propósito en más de una ocasión y demuestra, de nuevo, que los March no se van a rendir tan fácilmente. Además, como parte de la familia tenemos a la abuela Losh. Ella, en realidad, no es la abuela biológica de Oggy. Es una mujer rusa que vive en el mismo edificio que los March, pero asume el papel de abuela y contribuye en gran medida a la educación de los hermanos March. Lo cual es una bendición. Aunque la abuela Losh tenga esa manera de ser tosca y directa de muchos ancianos de su generación, no deja de proporcionarle consejo y enseñanzas que espera que Oggy aproveche. Y en realidad, la abuela Losh es determinante para que la familia March pueda subsistir. Y si no hemos mencionado al padre de Oggy, es porque simplemente no está ahí. Abandonó a Rebecca March y es una figura ausente en la vida de nuestro protagonista. Oggy, desde pequeño, tiene trabajos. A partir de los 12 años empieza a trabajar de las más diversas cosas. Y a través de ello, conocemos un poco de su manera de ser, cuando nos cuentan cómo la pasa en sus empleos y también cuando nos cuenta cómo la pasó cuando era estudiante. Así es que nos enteramos que mientras que Simon, su hermano mayor, se graduó con honores del bachillerato, siendo el mejor estudiante de su generación, nuestro protagonista simplemente se escapaba de clase. Y esta es también la manera en que Oggy se comporta en su trabajo. Mientras que Simon es responsable y cumplido, Oggy siempre busca la manera fácil de hacer las cosas. La que menor esfuerzo le produce, la que más rápido lo acerque a estar satisfecho, a ser feliz si queremos verlo así. Esa es la forma en que Oggy le hace frente a la vida, sin plan, sin preocupaciones, pero de todos modos con la meta fija en su mente y en su corazón de encontrar la felicidad, de alguna manera. Su madre, a través de sus familiares, le consigue distintos empleos a Oggy, algunos muy buenos para un chico de su edad. Incluso, algunos que le permiten vivir de una manera muy cómoda, pero siempre pasa algo que hace que las cosas no puedan seguir tan bien como estaban. Aunque Oggy sueña con una vida confortable, parece que encuentra siempre la manera de echarse a perder esa meta cuando está más cerca de alcanzarla. Nuestro protagonista espera grandes cosas para sí mismo, pero al mismo tiempo hay algo en el que lo detiene. El mismo Oggy reflexiona acerca de ello, porque en realidad es inteligente. Su manera de contarnos todo, usando un lenguaje complejo y haciendo referencia a numerosas obras de literatura, también son evidencia de que cuenta con una amplia cultura. Pero hay algo que falta en él, algo que le impide lograr su potencial. La abuela Lodge lo describe como una disposición a distraerse, a dejarse llevar por la corriente, como si le faltara voluntad. No por nada, Oggy toma el camino fácil para hacer las cosas. Por eso pasa por una infinidad de trabajos. Uno, después otro, una falla aquí, un descuido allá y lo despiden, un fracaso por acuyá y abandona el trabajo, pierde el interés y después vuelve a intentarlo en otro. También por eso es quizás que Oggy conoce un montón de gente. Amigos, parejas, familia, pero nunca logra establecer relaciones duraderas con ellos. Parece que solamente puede tener buenas relaciones con sus hermanos, con su madre y con la abuela Lodge. Y no siempre son tan cordiales. Es así que cuando se presenta la oportunidad de hacer buen dinero, en sociedad con un tal Jimmy Klein, en el mundillo del robo, Oggy, desde luego, acepta. ¿Qué pasará con Oggy March? ¿Qué otras aventuras tendrá? ¿Logrará sus no muy claramente definidas metas? Esto lo descubrirás leyendo en Las aventuras de Oggy March, de Saul Velo. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de qué tiene de bueno. ¿Por qué disfrutarías de leerlo? Como ya lo mencionamos, Oggy es un personaje peculiar, y hay que decirlo desde un principio, este es un libro sobre un personaje. No obstante que Oggy es inteligente y evidentemente ha aprendido una gran cantidad de cosas desde muy pequeño, todo ese potencial nunca termina de cuajar. Hay algo que evita que Oggy se convierta en un caballero, como diría la abuela Lodge, o que tenga el éxito que tiene su hermano Simon. Es decir, desde el bachillerato Simon se caracterizó por su desempeño sobresaliente en todo lo que se propone, mientras que Oggy, pues, mejor no asistía a clases, y pareciera que en realidad no se proponía nada. El personaje de Oggy, sin embargo, nunca es desagradable, no del todo. Podemos quedarnos con la impresión de que Oggy es un vago, y ciertamente lo es, en ocasiones, pero no hay malicia en la manera en la que actúa. Cuando se le invita a participar en robos para obtener dinero, no acepta porque haya en su ser una fibra cruel, despiadada, o que esté dispuesta a despojar a otros con tal de beneficiarse a él de manera egoísta. Es solo que esa es la manera más fácil de sobrevivir en ese momento. Incluso, al tomar una decisión tan dudosa moralmente como esta, a nosotros como lectores se nos dificulta pensar en Oggy como una persona horrible, que se merece todo lo malo que le pasa. Aunque bueno, al leer las aventuras de Oggy March, podemos llegar a la conclusión de que todo lo que le pasa le ocurre en mayor medida porque ha tomado decisiones que lo han colocado en esa situación, que han hecho que una serie de eventos se acomoden de tal forma que le toque, de nuevo, fracasar. Pero no sentimos que sea un castigo, la justa retribución de alguien que hizo algo incorrecto. Más bien, sentimos compasión, entendimiento. Comprendemos a alguien que no tenía más opción que fallar, porque caminó siempre en la dirección al fracaso. Claro, también ocurren eventos extraordinarios que le arruinan el día. Pero la mayor parte de las veces es responsabilidad del propio Oggy. Así se vuelve más difícil sentir desagrado con Oggy porque él lo sabe. Él sabe que está haciendo las cosas de una manera que no es la mejor, que está dejando escapar oportunidades, que está echando a perder las cosas. Y lo vemos afectado por ello. Lo vemos triste, derrotado, con el conocimiento de que tuvo algo en sus manos, algo bueno, y lo dejó ir. Y lo escuchamos decirnos cómo está tan dolorosamente consciente de eso que es él, de que ese es Oggy March, saltando de un empleo a otro, de una relación a otra, sin poder convertirse en una persona respetable, no del todo, porque en el fondo cree que no lo es. Y cuando cree que sí lo es, cuando se convence de que puede ser alguien, invariablemente algo le recuerda que siempre será Oggy March, uno de los hermanos March, como si ese fuera su destino. Este es el elemento más poderoso de este libro. En realidad, este libro no tiene un argumento central que mueva todos los eventos. No hay una gran aventura, un gran conflicto por resolver, o un viaje por concluir. Los capítulos de las aventuras de Oggy March son su biografía. Esa es la gran historia. Así, los capítulos están formados por eventos de la vida de Oggy, algunos largos, otros breves, algunos tristes, otros felices, y algunos que le son indiferentes, pero que nos quiere contar. Son muchas historias, grandes y pequeñas. Es como si te sentaras en un café, con una persona que acabas de conocer, la cual te va contando cómo ha vivido. No podrías levantarte de una conversación así, y cuando alguien te preguntara, ¿de qué trató la plática? Contestar, oh, pues se trató de este robo a un banco, o se trató de este viaje a África, o se trató de esta lucha contra un rival de negocios. No, no se puede resumir la vida de una persona en una sola frase. Simplemente podrías contestar que se trató de una vida. Esa es la sensación que te deja leer este libro, que se trata de una vida, con sus momentos muy emocionantes, pero también con los ordinarios, que a final de cuentas son la mayoría de ellos y también los más importantes. Si te pones a pensar en todo lo que recuerdas, te darás cuenta que la mayor parte de las cosas en las que puedes pensar son cosas pequeñas, con eventos grandes por aquí y por allá, pero es el día a día lo que te ha hecho quien eres. Esto se logra también gracias a la narración. Sientes que en efecto Ogie es real, con toda su personalidad tan especial que te cuenta las cosas como si fuera una persona igualmente especial. A veces, seguro que lo has notado, hay libros que disfrutas de leer, pero sientes que la voz del autor es tan neutra, tan lejana, impersonal, que no se distingue, se diluye en la historia. Y a veces eso está bien. Pero en este libro, es mucho mejor que la voz del autor esté presente, que se transforme en Ogie March y nos cuente lo que vive, lo que siente y lo que piensa. Aunque nos da la impresión de que a veces no nos cuenta todo o que nos cuenta las cosas como más le conviene. Como si tratara de esconder algo entre bromas y observaciones irónicas. Eso lo hace mucho más real. Es una narrativa compleja, pero también es natural y fácil de leer la mayor parte del tiempo. Y esto no es nada fácil de lograr. Y es también de lo más sobresaliente de este libro. Claro, las aventuras de Ogie March también son un vistazo a cómo era Estados Unidos entre los cuarentas y cincuentas. Como vemos todo contado en primera persona, nos da una fuerte sensación de estar ahí. Como partícipes de las costumbres de aquella época y de verdad, las cosas han cambiado mucho desde entonces. Me imagino que además alguien que viviera en Chicago podría decir mucho más acerca de cómo han cambiado las cosas en esa ciudad desde el tiempo en el que vivió Ogie March, aunque él sea un personaje de ficción, a cómo son las cosas en la actualidad. En mi caso, aprendí un poco acerca de esa ciudad. Todo a través de la narración del autor y la caracterización tan fuerte del personaje principal de este libro. Es como tener un guía turístico que además de mostrarte un lugar, te está mostrando un momento en el tiempo, a lo cual es algo extraordinario que creo que los libros son uno de los pocos medios donde esto se puede lograr de una manera tan vívida. Finalmente, dado que Ogie es un personaje con un vocabulario extenso y una capacidad de observación aguda, leer sus aventuras es muy agradable, tan solo por el uso del lenguaje. Hasta lo más común, ordinario e intrascendente de su vida es contado con un giro peculiar, una sensibilidad que es tan propia del personaje que terminas encariñándote con él. Pero nada en la vida es perfecto. Así que pasemos a hablar de, ¿qué tiene de malo este libro? ¿Por qué no te gustaría leerlo? En primer lugar, es un libro denso y un poco complicado, lo cual parte desde la manera de expresarse de Ogie, nuestro protagonista. El uso de la jerga propia de alguien de Chicago de aquella época a veces es un tanto impenetrable en cuanto a los significados que intenta transmitir, las palabras usadas, giros de lenguaje y puede dejarte la sensación de que te estás perdiendo de algo. De que ya leíste lo que dijo nuestro narrador, pero te faltan elementos para realmente entender qué fue lo que quería decir. Lo mismo pasa en general con la narración de todo el libro. A veces te da la sensación de que hay tantas cosas dichas y expresadas en algunas páginas que prefieres releerlas por si algo se te escapó. Y aún así, no estás seguro de haberlo entendido por completo. En particular, en las partes más introspectivas de este libro. Esto, por supuesto, puede ser algo que disfrutes, pero también puede resultarte muy frustrante. Tenlo en cuenta. En lo personal, a mí me tomó mucho tiempo concluir este libro. Es además un libro extenso, y es bastante denso. Aunque al final sentí que valió la pena el esfuerzo de leerlo, esto quizás no te agrade a ti. Puede que termines cansándote del libro y lo dejes sin concluir. Y por último, como ya platicamos, no hay un argumento central, y esto puede ser algo que no te guste de las aventuras de Ogimarch. Si prefieres libros con una historia claramente definida, con un inicio, un conflicto, un desenlace, este libro no es para ti. Y además, algunos episodios de las aventuras de Ogimarch pueden parecerte tediosos, porque pasan mucho tiempo en un episodio de la vida del protagonista, que en lo particular no te interesa tanto como los demás. A mí me pasó con un viaje muy extenso a otro país que hace Oggy, lo cual suena muy interesante cuando te lo digo así, pero ya que lo estaba leyendo, me pareció que pasó demasiadas páginas en ese lugar, sin que nada interesante ocurrir. Así que, en resumen, ¿recomendaría las aventuras de Ogimarch de Saúl Velo? Depende de qué tanto disfrutes los libros que giran en torno a un personaje. Si este tipo de libros no te agradan, este libro te puede parecer denso e interminable. Puedes terminar abandonándolo, pero en cambio, si te agradan este tipo de libros, esta es una opción estupenda, que te dejará satisfecho a pesar de lo complejo que puede ser a veces, y Ogimarch es en realidad un personaje inolvidable. Y eso es lo relacionado con el tema de la semana, las aventuras de Ogimarch de Saúl Velo. Ahora, la parte final del podcast. Empezamos el 2016 en la aventura con un libro que me ha costado más trabajo del ordinario preparar. Como ya lo platicamos, al no tener una sola historia que seguir, esto dificulta en marcar los elementos que forman parte de su estructura y de lo que puedo platicar del libro contigo. Pero espero que te haya llamado la atención esta obra de Saúl Velo, y ojalá también sigas escuchando este podcast durante todo este año, ya casi el tercero de su existencia. Esta semana, hay saludos para las personas que escuchan este podcast. Un saludo para Mac, arroba Nick The Fun en Twitter, que ha encontrado el amor, lo cual me parece estupendo, es más de lo que a veces encontró Ogimarch en sus aventuras. Un saludo para arroba-el-memo, para Víctor Santín, escucha constante de este podcast, que es arroba Travis-NMH en Twitter, para arroba Psycho-Killer3, que ya tiene casi un año de episodios pendientes por escuchar, así que espero que pronto pueda ponerse al día. Un saludo para Tito, arroba Now Clover, y para arroba S Cipri, que sigue leyendo cada día mejor. También, un saludo en general, y un agradecimiento para todas las personas que dan un más uno en Google Plus a las publicaciones de la aventura. No solamente demuestran que Google Plus todavía está activo, además ayudan a que otras personas conozcan este podcast, lo cual les agradezco enormemente. No olvides escuchar los podcast Amigos de la Aventura, Transpodcast, de entretenimiento y su famosa sección Random, el Bolobancas que puedes escuchar en YouTube, Cuento Aventuras, un podcast de cuentos con mucha imaginación, y Libros y Latas, un podcast de libros y sus adaptaciones al cine. Estos podcasts los encuentras en la sección de podcast Amigos de alaventura.net. Y ahí mismo, en alaventura.net, puedes encontrar todos los episodios anteriores de A la Aventura y un episodio nuevo cada semana. Ahí también te vas a encontrar los enlaces para suscribirte a este podcast a través de iTunes, de Stitcher o de cualquier otro servicio. Puedes dejarme tus preguntas, dudas, comentarios, sugerencias en Twitter, en arrobalaventura o arrobasegim, en facebook.com, diagonal alaventurapodcast, o en alguno de los medios de contacto que aparecen en la descripción de este episodio y en la sección de contacto de alaventura.net. Por último, si puedes dejar una reseña para la aventura en iTunes, te lo agradecería muchísimo. Ayuda a que otras personas se encuentren en este podcast y, lo más importante, así puedo saber qué cosas te gustan y no te gustan de este podcast para así mejorar. Claro, si puedes compartir la aventura con alguien a quien te gustaría que leyera más, eso sería fabuloso porque ese es el propósito de este podcast, lograr que más personas lean. Y esto es todo, que tengas un excelente día y recuerda que algunas personas, si no se hicieran las cosas difíciles para sí mismas, se podrían quedar a dormir. Hasta la próxima.